Hola Walter, buenos días. Acá, feliz. Hoy sí, buenos días para mí. Qué bien. Tenía que salir una bien. Qué suerte, qué suerte, Vanessa. Para nosotros 30.000 pesos es una suma significativa y me va a ayudar mucho para terminar mi casa. Sí, tal cual, como puse en el mensaje. Perfecto, Vanessa. Contanos, en principio, si sos seguidora del programa, si sos de participar de este tipo de concursos, ¿cómo lo hacés todos los domingos o se te ocurrió este domingo concretamente mandar un mensaje? Contanos un poco cómo fue todo. Sí, estábamos con mi marido haciendo zapis, digamos, domingo a esa hora, y las nueve y media, creo que eran nueve, nueve y media, estábamos haciendo zapis, y estaba Julián, justo había un plazo que nos interesó, y un hombre, una cámara sorpresa, algo así, y se me ocurrió mandar un mensaje, no sé por qué, pero no, nunca envié, nunca envié mensajes. No, no, y el programa lo miro de Julián, no todos los domingos, pero lo sabemos mirar, sí. Bueno, y de pronto fue la sorpresa, como, bueno, Gabriela estuvo viendo el programa. Sí, vos sabés que envié el mensaje y a los 15 minutos se comunicó la escribana, en mi TLC, me explicó cómo era, que ya solo por participar había ganado 10.000 pesos, que lo podía duplicar o triplicar. Y bueno, gracias a mi marido, Claudio, que le mando un beso, que fue el que eligió el sobre. ¡Qué suerte! Sí, le mando un beso, sí, gracias a él que lo eligió el sobre, ganamos 30.000, nos viene bárbaro, Walter, realmente. ¡Qué bien! Bueno, contanos, Vanessa, cómo se, nombraste a tu marido, Claudio, contanos cómo se, se compone tu familia, contanos un poco de este esfuerzo familiar, en este emprendimiento. Mi hijo, mi hijo Mariano, y los tres hijos de mi marido, Daní, Brenda y Antonella, y el nene mío, Mariano. Esa es mi familia. ¡Qué bien! Así es como está mi familia. ¿Y estás alquilando o estás...? No, no, es mi casa, pero le hicimos con mucho sacrificio, Walter, mucho sacrificio. Bueno. Sí, mucho sacrificio y está media, no está terminada, ¿viste? Así que les viene bien para continuar construyendo la misma casa donde estás viviendo. Sí, sí, por supuesto, que es nuestro, sí, 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 totalmente. Y bueno, como te puse en el mensaje, soy fiel a la gente de la radio, los discuso todos los días, me informan sobre lo que pasa en Cañada, en la zona, así que un beso para todos ahí. Bueno, Vanessa, gracias por charlar con... ¿En qué zona viven? Más o menos zona, zona norte, centro, ¿por dónde? ¿Cómo, Gaby? ¿En qué zona vivís? ¿Zona sur, zona norte? Zona norte, zona norte, Gaby, detrás de la ruta. Ah, mirá vos. Detrás de la ruta vivo, por Santa Rosa, sí. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por el contacto telefónico. No, gracias a ustedes por estar mal. Es más, bueno, sabemos que el dinero te lo van a estar mandando y lo va a estar acreditado por cajero, que no van a tener que usar, digamos, no van a dar por allí el efectivo, cosa que nos pone muy bien a la hora de saber que está todo muy seguro y, bueno, que no hay posibilidad de que haya nada malo en todo esto, en toda esta transferencia que te van a hacer. Así que por eso nos tomamos un poco la libertad de dar tu nombre y apellido. Sabemos que hoy, bueno, hay mucha gente atenta y mal pensada. Lamentablemente también tenemos que pensar en esto, pero bueno, como sabemos que está todo, hace todo por cuentas bancarias, así que nos pone bien eso y por eso también nos animamos a contar algunas cosas. Gracias.